La dama que estaremos presentando en este contenido se llama Cici, modelo plus AI y blogger de moda y creadora de contenido digital en diferentes plataformas. Ella es una Kerby model elegante y muy original con su contenido. En sus vídeos comenta que toda mujer sin importar la edad o talla de cuerpo, tiene la capacidad de mostrar su belleza femenina. Cici es una modelo de 36 años de edad con un peso aproximadamente de 168 libras y una altura de 5 pies 4 pulgadas. Goza de mucha popularidad en Instagram donde ya ha superado más de 233.000 seguidores, solo en su página oficial de Instagram donde se hace llamar Cici My Curves. Sus estilos están enfocados a mujeres que son un poco más conservadora, aunque también ha mostrado diferentes prendas que actualizan la forma de vestir en la actualidad. Como una modelo de moda talla grande, siempre hacen la invitación a aquellas mujeres que tienen algún temor o miedo a que resalten su belleza con naturalidad y sin complejos. La modelo ha mencionado que la sociedad ha enfermado nuestras mentes buscando la perfección y como mujeres talla grande seguimos mostrando la belleza natural. Ingresos calculables dólares anuales de Cici. Como un aproximado la modelo puede estar generando cerca de 120.000 dólares anuales, principalmente apoyándonos en su cuenta de Instagram. Relación sentimental. Aún no tenemos ninguna información sobre su estado sentimental si es casada, soltera o divorciada. En un futuro estaremos actualizando más información sobre la modelo Plus AI que presentamos. No olvides suscribirte para obtener la actualización próximamente.